No te pierdas hoy, el próximo episodio de Agentes Implicados. El maestro envía sus saludos. Vamos. No puedo creer que lo teníamos en nuestras manos y lo perdimos. Vas directo a la muerte. Esto es obra de Semicaran. Te extraño mucho, papá. No tengo miedo, papá. Un nuevo episodio de Agentes Implicados. Hoy, solo por Canal de Drama. Agentes Implicados.